Bienvenidos un día más a un capítulo de Zombie Army de Aguar 4. Vamos a seguir con la campaña. Vamos a ver si nos quitamos ya el capítulo este. Vamos a ponerlo. La refugio, vamos allá. Activa la fuente de sangre. 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 vale está allí ¡Venga ya, tío! ¿Qué ha pasado? Se me han tirado una bomba, tío, no sé qué ha sido. No lo ve, sería bien que me esté tirando bombas, tío. ¿Dónde está el tonto que me está tirando bombas? ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Vale! ¡Perfecto! La fuente ya está hecha. Vamos a matar a alguno más. ¿Vale! ¡Vale! 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 Vamos a mirar por aquí A ver si hay algo que coger Seguramente hay algo que coger A ver Vale, dos granadas divinas No me acuerdo que queda ahí Vale, dos granadas Vamos a ver Por aquí Eh, no sé qué es Hostia, me cago en tu raza, tronco Vaya palazo me ha dado con eso Esto ya lo he mirado No me ha dado No me ha dado Bueno, vamos allá. Reagruparos para continuar. No, 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 no. Reagruparos para continuar. Me voy a quemar, me voy a quemar y me quema. Me siguen tirando granadas. Vale, no sé de dónde mirar todos los payasos. ¡Uepa! 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 ¡Junto a esta messian! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡S 그거 deriva a la boscada! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, vamos! De todas maneras, ya se están pasando Eso era superdifícil No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no.